Ayer estuvimos reunidos con el Ejecutivo y los sindicatos, estuvimos charlando largamente por el tema del aumento del segundo semestre para los compañeros de salud, y se trató, nada más y nada menos, de que podríamos llegar, superar lo que es de la inflación, lo que se tiene estipulado a nivel nacional, que era un 45%, llegar a una suma superior a un 52%, un 50%, en lo cual ellos lo hacen una propuesta de un 9%, nosotros pedimos que se eleve y tener la posibilidad de poder en noviembre hacer una revisión sobre la situación inflacionaria. Eso es lo que vamos a buscar ahora. Vamos a hablar, estuvimos hablando un poco con los delegados de acá, que son de salud, y bueno, se esperaba mucho más, uno espera mucho más por la necesidad y por los bajos sueldos que tenemos dentro del Estado. Pero bueno, también sabemos que a nivel nacional, los compañeros no van a poder llegar, hay algunos que sí llegan, los privados al 45%, otro al 40%, y bueno, manteniendo la postura y viendo la posibilidad de que se puede elevar un poco más, vamos para adelante, y cuidándote, por eso, cuidando la recuperación salarial y cuidándote la inflación, no quedar abajo como mínimo este año y ver del año que viene, seguir recuperando el aumento salarial. Me imagino que también respecto a los trabajadores de la salud, buscarán que se tenga en cuenta el servicio que están prestando en este escenario atípico, ¿no?, de pandemia. Por supuesto, por eso es que si hoy acordamos, hoy se firma y se estaría pagando ahora a fin de mes. No tendríamos que esperar hasta agosto ni a septiembre, se pagaría ahora, en el mes de julio, se estaría pagando el aumento de la segunda etapa. ¿Cree que las discusiones serán fáciles llevar a cabo, de finalizar, o van a ser un poco tensionadas? Bueno, por ahora nosotros lo que creemos que si es así, vamos bien. Bueno, vamos bien, porque si es lo que nosotros estamos solicitando entre todos los sindicatos, que es 50 y un poquito más arriba, uno o dos puntos más arriba, yo creo que podemos llegar a estar ahí más o menos en alerta continuamente, porque, bueno, para eso pedimos la revisión en noviembre, a ver si podemos tener la posibilidad, si en caso de la inflación no supere, tener la posibilidad de poder tener un aumento salarial más.